el gran premio de canadá fue una completa locura para sergio pérez el piloto mexicano ha tenido bastantes problemas desde el inicio de la carrera hemos visto cómo sergio pérez sobre el final de esta ha tenido un despiste esto ha permitido para que golpee su monoplaz y tenga que retirarse de la carrera pero aquí te vamos a mostrar una curiosa reacción que ha tomado max verstappen lo mismo que a jorge russell al momento de que ven esta acción de sergio pérez aquí podemos ver cómo max verstappen detenidamente se queda observando lo que ha pasado con sergio cómo ha golpeado su monoplaza era la carita que le quedaba a max además de esto también vemos cómo jorge russell se toma la mano a la cabeza como diciendo qué despiste que ha provocado que sergio golpea el auto bastante fuerte y más por todo lo que ha pasado en el gran premio de mónaco el auto de sergio pérez prácticamente que está reconstruido y sigue siendo el piloto que más le ha costado a la escudería reemplazar su monoplaza o al menos colocar piezas nuevas sin importar que en el gran premio de mónaco no fue culpa de él fue una curiosa imagen que se ha dado sergio pérez ha abandonado el gran premio y la verdad el rostro del piloto nacido en guadalajara era un rostro de decepción siguen pasando este tipo de cosas por más que él trata de mejorar de que algo se mejore a nivel interno en red bull en su auto algo no está bien sergio pérez también ha tenido algunos problemas en carrera entonces era una curiosa acción que ha dejado el gran premio de canadá así se encuentra el gran premio de canadá 2 compris , pues